Pues nos quedó pendiente porque sí la hablamos en sábado, pero todavía no había más imágenes. Estaba en desarrollo. Exactamente, era una noticia en desarrollo. Es la boda de Ana Brenda y Zacarías Melem, que ya, pues para esta hora del fin de semana ya tenemos muchas más imágenes de lo que fue. No fue en Zacatecas, ahí hubo una confusión en cuanto a la información. Fue en el estado de Hidalgo, donde se llegó a cabo esta boda. Pues la verdad es que se ve muy entrañable, ¿no? Una boda muy familiar, sin enormes pretensiones, pero sí ella se veía espectacular. Utilizó dos vestidos distintos para lo que es la ceremonia religiosa y ya después la fiesta en una hacienda antigua preciosa. Se casó por la iglesia católica. Sí, 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 sí. Primero por el civil, que fueron las fotografías que compartió el día de ayer, y después ayer por la tarde la boda religiosa. Oye, pero me llama la atención que ella, el vestido es muy sencillo, o sea, no es como muy ostentoso de esos carísimos de paro. Pero de diseñador, que te pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ella hasta que se ponga una toalla, se ve espectacular. Sí, es maravillosa, claro. Pero sí es, o sea, no creo que esté barato su vestido. No, 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 en absoluto. Que por cierto me tiene bloqueado de Instagram, yo no sé por qué. Ay, beba. Pero me llevo por mí. Algo habrás dicho de Ana Brenda, que le molestaría. No, yo creo que fue, no, no, no. Bueno, estaba leyendo un poco, porque ella no ha compartido mucho sobre su novio, que la hermana de su novio es una de las mejores amigas de Ana Brenda. Por eso se conocieron. A través de esta chica que me parece que se llama Diana. Daniela. Daniela, exacto. Daniela Melen. Bueno, ellos en realidad, Zacarías y Ana Brenda se conocen en el bautizo de la hija de Daniela. Ambos fueron padrinos, y bueno, pues ahí se da la conocencia, pero cada uno en ese momento tenía pareja. Él queda viudo en 2018. ¿Qué? Ay, no puedo. Y bueno, en 2020 es cuando empiezan a... ¿Viudo con hijos o sin hijos? Con hijos. Con hijos. O sea, ella es mamá, madrastra. Ay, qué fuerte. Oye, pero... Bien joven viudo. Qué triste. Sí, sí. Ay, no me dio impacto. Pues ojalá que le vaya muy bien, porque la verdad la chava ha sufrido mucho en eso de las parejas. Ay, no, y el viudo, no. Ya sé. El más. Ojalá todo le salga perfecto siempre. Que sea la boda de sus sueños y que ahora sí feliz para siempre. Oye, hay pocos famosos, ¿verdad? Julián Gil con su novia, Valeria Marín. Bien jovencita la novia Julián Gil. Y algunos conductores de Despierta América, y creo que ya, ¿eh? Y algunos de teatro musical, ¿no? Creo. Sí había. Ah, el productor de Siete veces a Dios también estaba ahí. Sí, sí. Ana Brenda lleva un buen tiempo viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y trabajando en Estados Unidos en la serie Dinastía, la vimos, ¿no? Estuvo mucho tiempo. Entonces yo creo que ha perdido, de alguna manera, contacto con la gente en México, ¿no? Pero siempre tiene como su grupo de amigos que son... Sí, los que fueron a la boda, ¿no? Al final, los que pudieron acompañarla. Felicidades. Y, bueno, el tercer...